Chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos a una entrega más de Rincón de Rossi. Hoy vamos a traer una propuesta muy diferente y muy divertida. Hoy vamos a trabajar con una argolla y dándole un toque diferente y divertido y a la vez muy práctico ahora para este verano. Seguimos trabajando con los materiales que tenemos en casa, con la temática del reciclado, trabajando con los materiales que no quedan. Cuando elaboramos otras piezas. Y ahí está nuestro protagonista, los Fimo. Hoy vamos a trabajar con materiales que tenemos en casa y que no han quedado de otro trabajo. Bueno y chicas, este video va a ser muy corto, lo estoy diciendo desde ahora. Es muy corto porque es muy práctico y los pasos todos se repiten y es la misma secuencia toda. Y le quise hacer este video, este pequeño video corto para que ustedes vean que podemos hacer muchas cosas lindas. Miren y ustedes saben que a mí me encanta decorar las argollas. Darle un toque diferente a las argollas y más cuando tenemos argollas ya viejas que queremos darle un toque diferente. Entonces chicas, recuerden suscribirse a nuestro canal, denle un like y denle a la campanita de notificación para que YouTube les notifique cuando hagamos videos nuevos. Recuerden suscribirse, su suscripción es muy importante para el canal porque así ayudan y hacen que nuestro canal crezca. También recuerden compartir nuestros videos con todas las chicas que les interesen. Recuerden de enviarme sus fotos cuando ustedes hagan sus bellas creaciones. Bueno chicas, bienvenidas sean las nuevas suscriptoras. A las chicas de la comunidad, un fuerte abrazo para todas y un beso gracias a todas por su apoyo. Y de antemano les digo que me sigan o nos sigan en todas las plataformas digitales, tanto como en Twitter, en Facebook, en YouTube y en Instagram. Como el Rincón de Rosa. Bueno chicas, los materiales que vamos a utilizar son argollas. No voy a especificar el tamaño ni modelo. Simplemente la que ustedes elijan trabajar y con la que ustedes se sientan cómodas. ¿Verdad? Y los protagonistas de esta hermosura van a ser los FIMO. Miren. Sé que muchas de ustedes tienen FIMO en su casa. Tienen FIMO de lo que les haya quedado de algún trabajo. Y como yo, los reúnen todos. Entonces, vamos a trabajar con FIMO y vamos a trabajar con una pinza plana. Entonces, nuestro primer paso será tomar nuestra argolla y hacer este pequeño envolvimiento aquí. No aplastar directamente aquí donde está esta barriguita, donde está la argolla. No. Vamos a este, aquí lo vamos a apretar un chín. ¿Para qué? ¿Lo pueden ver? Miren. Si es este chino, lo voy a botar aquí para que ustedes lo vean. Y le estoy acercando bastante la cámara. Miren. Lo vamos a apretar aquí un chín. Simplemente para que cuando estemos colocando el chino. No, no se abra y no se despegue ni se maltrate esta parte. Entonces, ya listo. Esto lo vamos a dejar aquí. Y aquí yo tengo ya una buena parte de FIMO. Pero les voy a enseñar cómo yo comencé a hacerla. Miren. Vamos a trabajar. Aquí sí vamos a utilizar nuestra imaginación. Y vamos a trabajar, miren, con los colores que deseamos. ¿Ven? De esta forma, así. Ponemos el FIMO de esta parte, así, de esta forma. Hacemos un poquito de presión. Presión que no dañe nuestra argolla ni que nuestro FIMO se abra y se rompa. ¿Ok? Un poquito de presión, con amor, así. Y vamos colocando nuestro FIMO, así, de esta forma. Recuerden trabajar con los colores que más les gustan. Si lo quieren hacer de un solo color, lo pueden hacer. Este video es sumamente corto. Simplemente quise traérselo para que se puedan divertir y que puedan hacer algo diferente. Recuerden suscribirse y regalarnos un like. Y seguirnos en todas las plataformas como el Rincón de Roxy. No olviden, no olviden mandarme sus fotos, ¿eh, chicas? Entonces, miren. Esto es lo que vamos a hacer. ¿Pueden ver? Es muy fácil. Entonces, vamos a poner esto por aquí. Y vamos a tomar esta que está aquí, por terminar. Miren. A esta le faltan por terminar. Aquí. Y vamos a colocar la última. Las últimas dos. Que me faltan por terminar. Seguimos la temática. Seguimos la temática. Terminamos de colocar la última. Así de esta forma. Ahora. Ustedes se recuerdan con lo que hicimos con la argolla. Esta. Miren. Esta. Tiene la punta diferente. Esta tiene la punta abierta. Entonces, para que mi argolla se abra. Le voy a hacer un poquito de presión. Así. De esta forma. Ustedes pueden ver. Para que ya abra. Y. Despacio. Coloco mi enganche. Miren que lindo. ¿Ven que? Miren que chulo. Miren que era. Y es. Y es algo muy diferente. Miren ahora para el verano. Miren multicolor. Si quieren lo pueden hacer de una. De un solo color. De verdad queda muy bonito. Y muy precioso. De verdad que sí. Bueno chicas. No olviden suscribirse. Regalarnos un like. Y seguirnos como El Rincón de Rosy. A las nuevas suscriptoras. Bienvenidos al canal. A las chicas de la comunidad. Un beso. Y un abrazo a todas. No olviden. No olviden. Seguirnos en todas las redes. Como El Rincón de Rosy. Yo voy a seguir aquí. Rellenando mi argolla. Y nos vemos pronto. Hasta otra entrega. Bye. Recuerden. Vamos a trabajar. Con lo que tengamos en casa. Y vamos a ser un poco creativos. Nos vemos pronto. Hasta otra entrega.